Candelo María la arrolladora llamó a su amigo Carmelo Porque se sentía sola en su casita del cerro Cuando Carmelo llegó, María su guiso hacía Pero le faltaba leña y el fogón casi no ardía Pero le faltaba leña y el fogón casi no ardía Muy presto y apresurado, con calma y sin osadía Carmelo buscó la leña para el fogón de María Y cuando se fue Carmelo, María empezó a llorar Compá, y no me dejes sola o el fogón se va a apagar Carmelo, ay Carmelo En la pista del fogón que casi no tiene fuego María la arrolladora llamó a su amigo Carmelo Porque se sentía sola en su casita del cerro Y decía Carmelo, ay Carmelo En la pista del fogón que casi no tiene fuego Póngale más, póngale más, póngale más Carmelo, ponle mucha leña Mira que yo tengo el guiso Y me falta la candela Y me falta la candela Carmelo, ay Carmelo Ven a la pista del fogón que casi no tiene fuego María su guiso hacía Un guisito sabroso Carmelo se entretenía Atizándole el fogón Carmelo, ay Carmelo Me da pista del fogón que casi no tiene fuego Sígueme, 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 sígueme Carmelo, ay Carmelo Carmelo, ay Carmelo Muy presto y apresurado con calma y sinosadía Carmelo busco la leña para el fogón de la prieta María Carmelo, ay Carmelo Ven a la pista del fogón que casi no tiene fuego Cuando se me apague el fuego Lo voy a llamar a usted Oiga mi compa y Carmelo Pa' que lo vuelva a encender Carmelo, ay Carmelo Ven a la pista del fogón que casi no tiene fuego No hay fuego, no hay fuego María gritaba primero Después que llegó Carmelo Gritó ¡Agua que me llevo! Carmelo Ay Carmelo Ay Carmelo Ven a la pista del fogón que casi no tiene fuego No hay fuego Gracias.